Secretario de Gobernación, ahora que estuvo enfermo de COVID el presidente, hubo cumbre de espurios en tu país, Dina Boluarte invita al expresidente Felipe Calderón y básicamente le exigen al presidente, al presidente Daniel López Obrador, que entregue la presidencia de la Alianza del Pacífico. ¿Qué piensas de esos esfuerzos conservadores, mezquinos, que ocurren, como el que te estoy mencionando? Mira, para mí fue una cosa, primero que yo felicité lo que hizo Andrés Manuel López Obrador de pronunciarse en defensa de Castillo. Segundo, que haya estado Calderón ahí haciendo campaña política en el Perú una semana después de que llegaron los de Vox de España. Me parecía que eso sí es intromisión en la parte política, a defender a una candidata que ha golpeado con la aprobación de la gran prensa a Castillo, traicionando incluso a toda la población que creyó en ella, creyó en ellos, tal vez equivocadamente, creer en ellos era difícil, pero hay una población que creyó en ellos y esta mujer, después de decir yo estoy con Castillo hasta la muerte, negocia con el Congreso y se pasa al Congreso y el Congreso contra el reglamento del Congreso, yo he sido congresista de la República, en el Congreso hay normas muy rígidas, que si tú no tienes los votos no hay quórum y no hay dictámenes. No se mueven las cosas. El caso no puede pasar, esto pasó en ocho horas. Entonces la concupiscencia, el amarre, la cosa, abaratamiento de la política a uno lo revela. Entonces, como yo viví la etapa del fujimorismo expreso, viví el post-fujimorismo, estuve siempre con los presidentes antes de ser presidentes y después todos traicionan. Tenemos el récord Guinness de presidentes presos y esta señora Dina Boluarte inexorablemente va a terminar presa, ella y todos los que han participado en las 75 muertes de peruanos inocentes, de aquellos invisibles, de nuestra sierra, de nuestros lugares más lejanos, donde han muerto inocentes acusados de terroristas. Consignen esto, compañeros de producción. Ricardo Belmont pronostica, al menos así lo espera, que Dina Boluarte y su camarilla de cómplices terminen en la cárcel por los muertos en Perú que se levantaron a protestar luego del golpe de Estado. Consígnenlo, por favor, en producción. Nadie puede enfrentarse a un ejército armado con arma de guerra. Cuando yo vi en mi país, porque yo ya lo viví, yo viví la revolución de Velasco, viví la revolución de Morales Bermúdez, viví el golpe de Fujimori, he vivido, he narrado y he sido protagonista en la cancha de que hay que respetar la democracia o nos olvidamos de la democracia, nos salimos del clóset periodístico y decimos, señores, yo defiendo la dictadura, porque con la dictadura porfirista me sentía más tranquilo. Porque 30 años el país a quien gritaba lo matábamos, lo desaparecíamos, pero había gente que aplaudía. Por eso duraron 30 años. Porque cuando callamos en el momento que debemos hablar, después queremos amarrarnos y yo no soy cómplice. Por eso he venido a México, por eso he venido a verte. Y si tú me hubieras dicho que me hubieras ido 300 kilómetros, iba a darte el abrazo. Porque yo valoro un periodista que se juega. Mira, yo sé que tú eres un periodista seguramente de izquierda, vamos a decir así, guerrero, luchador, pero convencido de lo que estás haciendo. Yo no te veo a ti traicionando tus ideales, ¿me entiendes? Yo soy una persona que viene de, vamos a decir, de las clases más pudientes del país. Perdí todo por enfrentarme a Fukimori. Y después perdí a mi familia, a mi primera familia. Ahora tengo otra familia. Perdí a mis amigos de la universidad. Yo salgo de la universidad más pituca, de la de los fifís. Yo soy egresado de la primera promoción de la universidad número uno o número tres del Perú, como quieras ponerla. Estuve en el colegio que dio a todos los dirigentes y ejecutivos y dueños de los bancos de mi país. Y yo era una persona destacada en el colegio y querida en el colegio, hasta que un día me fui dando cuenta que había una realidad que solamente ven los periodistas que se atreven a abrir los teléfonos. Y en la radio, en el año 73, en plena dictadura, siendo el gerente de la radio, esta es una historia de anécdota, ¿puedo contar la anécdota? Claro. Era un día del aniversario de Lima, 18 de enero de 1973. Tú no habías nacido, seguramente. No, yo nací en el 78. Ok, ya le ha llovido, Ricardo Bermond. Entonces, en el 73, yo era un muchacho empresario que tenía dos emisoras, tenía una gran empresa de construcción, hasta que un día pasa un fenómeno increíble. Los seis locutores principales de la radio se los lleva a una radio competitiva el día 18 de enero, día de Lima. Y yo llego a la radio y el operador, así como tu operador acá, le dice, se vuelvo, nos han renunciado todos, todos. Y le dije, bueno, demorémonos una semana, 15 días, buscamos gente. Y él me dice, mientras vengan, como usted les escribe a veces, los libretos, esto, ¿por qué no sale usted y habla? Porque yo había tenido en mi vida, en el boxeo, una presencia permanente en los canales de televisión, hablando de boxeo. Porque al primer campeón sudamericano de boxeo lo hice ganar en el Perú, en el coliseo más grande que teníamos. Entonces me hice famoso como aficionado al boxeo y promotor de boxeo. Entonces él me dice, usted puede hacer el programa. Estábamos discutiendo. Y voy al programa, yo venía de Miami, y me acuerdo que había escuchado en Miami Habla del Pueblo, conducido por un periodista de la radio cubana, la WQBA. Y yo digo, muy bien. Y habla del pueblo, ¿y qué digo? Me dijo, abra teléfonos. Y ese día me cambia la vida a mí. Porque el dueño de la emisora, el gerente de la emisora, se atreve ese día a hablar por radio con el pueblo. Y comienzo a tener una sintonía tan grande que a los seis meses me llevan a la televisión. Y debuto en la televisión. Ya soy el más viejo, digamos, en la televisión. En blanco y negro debuto. Y me llama la esposa del presidente y me dice, mire, Ricardo, yo quiero que usted haga una cruzada para ayudar a un hospital de enfermos. Y lo hago con un éxito tremendo. Y la gente me ve por primera vez en blanco y negro. Inmediatamente me ven en Chile, don Francisco, me llama Mario Rosberga, que en ese momento éramos dos figuras en la televisión. Y me dice, Ricardo, vente a Chile, me voy allá. Y me dice, yo estoy haciendo la Teletón, 1979, él. Y yo la hago en 1981 en el Perú. Y la Teletón fue una revolución brutal. Y ya me encombro en la televisión y me quedo hasta el año 85. El año 85 se me ocurrió una locura aún mayor hacer un canal de accionariado difundido vendiendo acciones al pueblo, cotizado en la bolsa de valores. Se afiliaron 40.000 personas aportantes de dinero, levanté un capital y hice un canal. Hasta que ocurren los fenómenos como este que tú me dices que hago acá. Un día me llamaba Vargas Llosa. Ahí están los mítines de Vargas Llosa. ¿Dónde? Y me dice, Ricardo, ¿por qué no incursionas en la política? ¿No? Simpatizo contigo, Vargas Llosa y yo trabajamos juntos en Panamericana, televisión al canal más grande. Y lo comienzo a pensar, dándole vuelta, y en el día 8 de julio de 1989 lanzo el primer movimiento independiente a competir contra Vargas Llosa. ¡Ah, caray! Contra el partido de los más ricos, de los más brillantes del Perú. Y yo saco mi partido, que se llama Obras, con cinco amigos y ganamos con el 50% de los votos de Lima. Récord histórico. Bueno, se le da eso de perder elecciones a Vargas Llosa. De hecho, hay una maldición. ¿Quieres perder la elección? Deja que te que te dé apoyo, Vargas Llosa, ¿no? Tú llamas a Vargas Llosa y pierdes, toma, niños.